Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de John Nada más que dice que ella va pero sin chón Ya se me ofreció la mujer de John Nada más que dice que ella va pero sin chón No se me ofreció la mujer de John 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 La mujer de John No se me ofreció la mujer de John La mujer de John No se me ofreció 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 la mujer de John